Tal vez ya hayas escuchado de One Piece y no es para menos, una obra con más de 25 años de emisión y desde su creación, y no está de más decir que es una de mis obras favoritas, ya hace 9 años que estoy al día con su anime y 7 años con su manga, de hecho el nombre de este canal es una referencia a One Piece, ya sea que has conocido a One Piece por su live action, por un amigo o incluso por memes, quizá te hayas preguntado lo siguiente, ¿Qué tiene de bueno One Piece? ¿Vale la pena? Sé que has escuchado las siguientes frases, es que One Piece es demasiado largo, sus dibujos son feos, One Piece es puro relleno o mi favorita, el One Piece son los amigos que hicimos en el camino, yo quisiera que después de ver este video seas capaz de analizar este tipo de frases y juzgarlas por ti mismo, creo que con el tiempo que llevo viendo esta obra te puedo dar respuesta a varias incógnitas, así que amigas y amigos, bienvenidos a todos, hoy hablaremos de One Piece, su obra, su construcción de mundo, sus personajes y su capacidad de crear misterio, así que sin nada más que decir, comencemos con este video. La obra Ya que hablamos de One Piece, creo que sería bueno indagar sobre qué es One Piece, One Piece es un manga que comenzó su serialización el 22 de julio de 1997, en concreto, un manga shonen que se emite en la revista Weekly Channel Jam, en donde también han sido serializadas obras como Dragon Ball, Naruto, Bleach, Goku no Hero Academia, Kimetsu no Yaiba y muchos más. Quien es la mente maestra de One Piece es Eiichiro Oda, un hombre de 49 años que lleva casi 27 años y contando con su obra extensa One Piece, que en su juventud fue asistente de Nobuhiro Watsuki, autor de Runori Kenshin. Oda es conocido no solo por ser el autor de One Piece, sino también por ser un mangaka muy dedicado a su trabajo, afirmando a los medios de comunicación algunas veces que Oda dormía solo 3 horas por noche y vivía alejado de su esposa e hijas, a las cuales solo mira una vez por semana. Debido a este estilo de vida que ha llevado Oda, ha tenido problemas de salud, lo cual ha hecho que Oda cada cierta cantidad de semanas de publicación tenga una semana de descanso obligatoria, de hecho, en este momento Oda acaba de tomar 3 semanas de descanso. Como podrán intuir, a pesar de que el manga de One Piece es semanal, tiende a tener menos capítulos por año que otras obras debido a sus descansos obligatorios, contando actualmente con 1111 capítulos publicados. Curioso número. Por otro lado, tienen una adaptación de anime en emisión desde el año 1999, encargada del estudio Toei Animation, que si bien esta adaptación tiene varios altibajos, incluso en algunos arcos las personas podrían considerarlo cercano a lo mediocre, sin embargo, se ha sabido mantener, teniendo momentos que incluso pueden considerarse superiores al manga. La principal queja del anime es el hecho de que desde hace tiempo comenzó a adaptar un capítulo de anime por uno de manga, lo cual ocasiona que se agregue relleno entre capítulos, o que se alargue en ciertas escenas. Debido a esto, un grupo de fans han creado una alternativa para ver One Piece, la cual lleva por nombre One Pass o One Passe, la cual quita todo lo que considere rellenos, haciendo notorio el corte de duración del anime original. El único detalle aquí es el hecho de que el proyecto está mayormente traducido en inglés y otros idiomas como el español no están presentes en todos los capítulos, por lo tanto, esto podría ser un inconveniente para muchas personas. Si me lo preguntan, yo optaría por leer el manga y después ver ciertas escenas del anime que me parezcan interesantes, y si no eres lector de manga pues intenta ver el anime original, quizá no te resulte pesado e incluso te guste más. Existen muchas opiniones divididas que dicen cuando One Piece se pone bueno. Algunas hablan desde los primeros arcos como lo son el Baratí y Arlon Park, otros mencionan el arco de Arabasta, y muchos concuerdan con el arco de Water 7 y Ennis Lobby, siendo que para ver este último tendrías que verte más de 200 capítulos de anime. Sin embargo, yo te recomendaría que juzgues por tu propia cuenta, pues puede que a ti te atrape una cosa y a otros otra. Como recomendación, te recomendaría ver un listado de capítulos de relleno por si gusta saltártelos. Construcción de mundo Cuando hablamos del gran mundo de One Piece, es imposible hablar de sus grandes elementos y detalles, su geografía, sus islas, su gobierno, la piratería e incluso temas sensibles. Por ejemplo, hablemos de su geografía. One Piece está dividido en cuatro mares, el East Blue, North Blue, West Blue y South Blue, pero el mar que más nos interesa es el Grand Line, aquella línea donde se encuentra la gran travesía pirata, la que lleva el tesoro de One Piece, estando dividida en dos partes por una línea de tierra llamada Red Line. La primera parte del Grand Line es conocida como el Paraíso, un lugar impresionante donde te puedes encontrar cosas que nunca antes vistas como por ejemplo, islas de invierno, islas desérticas, islas del cielo e incluso un barco que es una isla. Cabe destacar que cada isla tiene su propia estación del año, teniendo el Grand Line un desorden de su clima. También la primera parte del Grand Line es conocida como el Cementerio de Piratas, en donde se dice que muchos piratas abandonan y pierden sus sueños. Por otro lado, la segunda parte del Grand Line es conocida como el Nuevo Mundo, en donde se encuentra los piratas más fuertes y los más cercanos al One Piece, pues se dice que en el Nuevo Mundo se encuentra Lautet, la última isla del Nuevo Mundo, la cual solo ha llegado Gold Royer, el rey de los piratas, y por supuesto donde se encuentra el tesoro One Piece. Pero, esto no es lo único que tiene el mundo de One Piece, por ejemplo, existen las famosas frutas del diablo, una fruta capaz de darte una habilidad, un poder, y como consecuencia, perder la capacidad de nadar, hundiéndote como un ancla, siendo una gran desventaja en un mundo que gran parte de su porcentaje es agua. One Piece te habla de un mundo de piratas contra la marina, y aunque en un inicio pareciera ser que es la batalla de dualidades, de entre el bien y el mal, lo cierto es que es más complejo que eso. Puede haber piratas buenos, puede haber marines malos, los piratas bajo la ideología de One Piece son las personas que aspiran a ser las más libres del mundo. Pero el mundo de One Piece se rige por un gobierno mundial, en donde la marina forma parte de este gobierno, que supuestamente es dirigido por el Gorosei, un grupo de ancianos que toman las decisiones de este mundo. Para el gobierno, crear un cartel de recompensa es la forma de indicar que le resulta su amenaza. Como en todo gobierno, hay gente que se opone, y no me refiero solo a los piratas, sino al ejército revolucionario y países que forman parte de este mismo. Dentro de esta construcción de mundo también existen diversas razas de personas, como lo son los gigantes, los yoyin, los minks, el cuello largo, los habitantes del cielo, entre muchos más, y Oda juega con el estonismo, metiendo temas sensibles como lo son el racismo, la esclavitud e incluso la aniquilación completa de una nación, todo por querer saber más de lo que el gobierno quiere. El conocimiento es importante en el mundo de One Piece, y más aquel conocimiento que es prohibido. La obra, cuando la trama lo requiere, es capaz de tocar temas sensibles, haciendo que su mundo se vuelva más realista y atrapante. Los personajes Cada personaje parece tener algo importante que hacer en este mundo. Para comenzar, nuestro grupo de aventureros siendo Luffy y sus amigos, son los personajes principales de la obra, a quienes veremos cada hazaña que realicen en esta misma. Sin embargo, esto no significa que los demás personajes no tengan metas o aspiraciones. Tal como mencioné hace un momento, la primera parte de Grand Line es conocida como el Cementerio de Piratas, donde varios piratas han abandonado sus sueños, donde hablar de la Isla del Cielo, del One Piece, les parece un juego de niños. Incluso los villanos que vemos en la primera parte de Grand Line parecen haber abandonado sus metas. Esto funciona como un posible reflejo de que puede suceder con Luffy si abandona su aventura. Para los piratas, abandonar sus sueños es perder la capacidad de ser libres. La ambición en este mundo es lo que mueve a los piratas, no por nada los piratas más fuertes son aquellos que más desean el One Piece. Algo bastante interesante que hace Oda es la capacidad de presentarse personajes en los primeros capítulos y que hagan su aparición cientos de capítulos después, diciéndote Oda en la cara que él no ha olvidado a esos personajes, incluso si han pasado más de 800 capítulos. Y no solo no los ha olvidado, sino que están involucrados en sucesos relevantes de la obra. Tal y como lo mencioné hace un momento, cada personaje parece tener algo importante que hacer en este mundo. Por ejemplo, tal vez Luffy esté derrotando a un villano de turno, y en ese mismo momento se encuentra peleando en otra isla otro grupo de personajes, y a su vez te enteras por las noticias del periódico que han secuestrado a alguien. Esto es algo que sucede siempre en la obra. Los personajes no se quedan esperando a que Luffy y sus amigos hagan algo relevante. Mientras Luffy sigue su camino, personajes como Crocodile comienzan a emprender un nuevo negocio clandestino. Lado se enfrenta a Barba Negra, los piratas de Big Mom tienen complicaciones, y todo esto de forma sutil, para que cuando suceda algo relevante, sepas qué personajes están involucrados en cada suceso. Por ejemplo, Oda utiliza las portadas del manga para crear mini historias, donde poco a poco te va relatando la vida de un personaje en específico, o de un suceso importante, y no necesariamente afecta a Luffy y a sus amigos. Al estar One Piece en constante movimiento, haces sentir que el mundo está vivo, y a su vez te dan ganas de saber qué ha sucedido con ciertos personajes, lo cual nos lleva al siguiente punto. El misterio Ya hablamos de forma breve de su construcción de mundo, hablamos de sus personajes, y cómo interactúan entre sí, pero nos falta hablar del elemento más importante de la obra, lo que construye los cimientos y la continuidad de esta misma, el misterio. No es un secreto saber que a Oda le encanta el misterio, One Piece se construyó bajo la premisa de qué es el One Piece, sin embargo, Oda deja de lado lo que parece ser el tema principal de la obra, y te comienza a sumergir en las tramas de cada arco, de cada personaje. Tal y como dije hace un momento, los personajes se encuentran en constante movimiento, pero gran parte de lo que hacen, lo hacen de forma sutil, esto con el fin de que preguntes qué ha sido de ellos, porque si Oda se pusiera a comentarte qué cosas hacen en cada momento, dejaría de ser interesante, es por ello que Oda crea misterios como el del siglo vacío, aquel siglo que el gobierno desapareció hace 800 años, aquel que decide investigarlo no merece vivir. O por qué Barba Negra es el único usuario de One Piece que puede tener dos frutas del diablo, quién es Joy Boy y por qué quería ayudar a los Gyojin. Gran parte de la obra se construye con cierto suspenso, aunque parezca broma, muchas veces te responde una incógnita y te genera más, es así como Oda le gusta jugar con sus elementos, esto a mi parecer es lo más relevante de la obra, si alguna vez te has preguntado por qué One Piece sigue funcionando después de mil capítulos, la respuesta se encuentra en que Oda tiene una mucha imaginación y capacidad de crear elementos, y sabe cómo y cuándo usarlos, lo que hace que te quedes enganchado a la obra, por eso su gran extensión, es por la gran cantidad de elementos que mete el autor haciendo que la obra avance lento, pero no dudes que siempre, Oda tiene preguntas que responder y misterios que resolver. Después de mil capítulos, muchos nos preguntamos qué sucedió en God Valley, por qué su nicha recibió un castigo, cuál es el plan de Barba Negra, cuándo los revolucionarios atacarán Mari Joa, son preguntas que nos mantienen pegados al manga semana tras semana. Y bueno amigos, he intentado resumir gran parte de los elementos de la obra sin hacer spoilers, dejé de lado varias cosas, bastantes cosas, como por ejemplo la gran cantidad de pasados tristes y momentos emotivos de los personajes, pero eso ya te tocará a ti averiguarlos, entonces, ¿one piece vale la pena? Creo que es algo que ustedes pueden responder. Resumir Gran parte de los lugares de Barbaa GeForbot por lojal Scöst pren топaren Señor Gran parte de los Gugliela, grasa no había más grande parte de los track en tuanor rola. alucía de las Mitjahri, preenotera, 환 seal ben bérea de Barbae en tu cuadro. gran parte del casting examen